Que nadie se pierda la rumba Hoy me voy derecho Hasta las 6 de la mañana Hoy me voy derecho Hoy me voy derecho Derecho con el pelo en la cama Olé la bongo Olé la bongo Agua mi nene Olé la bongo Olé la bongo Cuidado Olé la bongo 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 Déjame vivir mi vida Olé la bongo Vas a ir a la vida Olé la bongo A la mar Olé la bongo Olé le bongo Acheo Kun Ache Mami Mari Acheo Kun y a mi Acheo Pachalá Ache Chango Acheo Chosi Acheo Lengua Bien No hay más nada Guayori Guariua Todos los ancestros Toma huatiete Senterraño Rumba al solar Pachalá Por favor por favor Pachalá Valido